Tengo que salir de aquí. Tengo que lograrlo. Oye, guami. Si no es mucha la indiscreción, ¿cómo nos castigas? Solo te puedo decir que es muy divertido, viejón. ¿No te da remolimiento las cosas que les haces? No, cariño. Uno de ellos mató a sus tres hijos. ¿El otro? El otro es un maestro de preescolar que violó a más de 15 chamaquitos. ¿Cuántos cabrones tengo que matarle al ojete de Gastón para que me averigüen quién le está vendiendo la meta? Ahí lo tiene. Diez kilos de la mejor metanfetamina que puedes encontrar, ¿eh? Eisenberg la cocinaba también, hijo. Es ese famoso puma. Deberíamos de capturarlos. Serían tres lacras menos en la ciudad. ¿Así que los del gobierno ya saben la ubicación de otras casas? Me temo que sí. Al menos dos más. No entiendo a los de tu clase. Se les da dinero, trabajo y con un poco de presión sueltan la sopa. Patrón, por favor, perdóname. Hijo, te perdono. Así se arreglan esos problemas. Tu hermano partió desde ayer y ya debería estar llegando allá. Debido a lo peligroso que es tu hermano, la tarifa acaba de subir. ¿Cuánto es lo que quieren? Dos millocitos de dólares. No lo tome tan mal. Solo son negocios. Necesitamos estar alertas. Germán cruzará la frontera. Eso es seguro. El comandante de X4 nos apoyará en la investigación. Jamás me había tocado traer a una sola persona. Has de ser alguien muy importante. Germán Valencia, ¿verdad? ¿Eres famoso por estos rumbos? Hemos escuchado tus historias. Te quedaste corto, cabrón. También usaba sus deditos como blancos de puntería. Me muero de ganas por desembrarte vivo. Pero desgraciadamente tengo otros planes para ti, Junior. Pon mucha atención si es que quieres recuperar a tu hermano ese. Vengo por mi hermano, Gastón. ¿De Cachigas estás hablando? ¡Toy estás acabado, Cachas! ¡Everigente Michel, muerten sus armas! ¿Dónde está Germán Valencia? ¡Contesta, Gregorio! ¡Ese hombre es muy peligroso! ¡Se equivocaron, cabrones! ¡Yo nunca lo tuve! Más vale que sueltes a mi hermano. Porque gastaré todo lo que tengo para encontrarte y enjambarte un tiro en la cabeza. ¡Sóbrate, Bobby! ¡Guardá! 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 Cajiste en la trampa, muchacho. ¡Ey! Nos apoderaremos de la plaza Acabaremos con la competencia No más migajas para el baby